¡Hola! ¡Te saluda! Marcin José Loaia, 217 años. Tengo tres puestos. Cuando yo llegué a ser yo era un bebé. Yo no podía leer, yo no podía jugar con mi amigo, yo no podía pagarme. Gracias por tu alumna, mi amigo y yo pudieron hacer muchas cosas más. Te pido que alumnes a meter esta pochín. ¡Alguna! ¡Ese año! ¡Me pido!